Me da mucho gusto recibir en el estudio, en este inicio de semana, al doctor Mario Herrera Zárate, el secretario de Educación aquí en Baja California. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias. Pues hay, doctor, muchas cosas que platicar. Una de ellas, ya sé que el asunto del inicio de clases ya está, digamos, un tanto superado, pero pulirlo informativamente en tanto este reto que había, doctor, respecto a una sobredemanda tremenda que finalmente logró sustentarse. Sí, mire, como sabe, el ciclo pasado tuvimos la posibilidad de liberar el servicio entre diciembre y agosto a 2.720 profesoras, profesores estatales. Ello no implicó tener que, primero, acelerar los trámites que están en proceso de la jubilación efectiva, pero por el otro lado, hacer una cadena de sustituciones, casi 3.000 maestros, estamos hablando de un 5% de todo el magisterio estatal. Y en algunos casos hubo que conciliar tres criterios. El primero de ellos es la Ley Nacional del Servicio Profesional Docente, que nos obliga a mandar maestros certificados por concursos de plaza. Segundo lugar, utilizar una segunda reserva de maestros que no ganaron plaza, pero tienen certificado de idoneidad. Y luego, tercero, hacer equilibrios para no hacer desplazamientos de profesores que estaban ocupando esas plazas o esos puestos directivos. Todo eso nos permitió irlo resolviendo entre el 30 de junio y a principios de septiembre. Déjeme decirle que esto implicó una serie de movimientos para cuadricular alrededor de 15.000, por las implicaciones que va desencadenando. Tuvimos dificultades, sobre todo en secundaria, porque allí no es sustituir profesores, sino materias. Y hay que mandar a docentes que vayan a cubrir exactamente el perfil que se requiere. Finalmente, como recordará, hace dos semanas informamos, nos quedaban 200 grupos que las escuelas los habían estado sosteniendo. Ya estamos con ello, ya está funcionando con normalidad el ciclo educativo. A diferencia del año pasado, hoy se pudo aplicar la reforma educativa en el servicio profesional. Hubo el pago, los pagos federales y estatales que hemos estado haciendo gradualmente. Y tercero, en armonía, y esto es muy importante. Todos estos movimientos tuvieron la certificación del CENTE y CETE para Cuidado de Derechos Laborales. Y luego hubo la opinión muy importante de los inspectores y supervisores, así como a través de ellos de los directores y de los delegados nuestros. De manera que fue un inicio complejo, pero ya está con normalidad. Esto implica un esfuerzo muy importante en materia logística, operativa, pero también cuidando mucho el asunto presupuestal, porque todo ello también implica movimientos de partidas y demás. Déjeme decirle que esto está implicando alrededor de 142 millones de pesos de pagos de interinatos. Y tenemos que ser muy cuidadosos por la restricción de recursos que hay. Pero aquí sí contamos mucho con la solidaridad del sindicato y el respaldo de los inspectores y, por supuesto, de los directores y maestros. ¿Qué hay, doctor, a estas alturas del ciclo escolar, que tiene poco que comenzó, con el problema que se dio, ya ve que no faltaron las escuelas que siguieron pidiendo cuotas o que siguen pidiendo, pues, de alguna manera, ciertas cosas condicionantes, pues, para que los niños tuvieran clases? Hay que decirlo. Eso es una prohibición que está en el artículo 3º, en la ley federal y en la ley estatal de educación. Es una instrucción directa del gobernador. Está prohibido. Tiene responsabilidades penales, laborales y de responsabilidad administrativa el condicionar cuotas o condicionar documentos para ingreso o para egreso. Que me digan, es que si no pagas la cuota no te doy tu certificado, tu boleta. En ese momento, las personas pueden recurrir al sistema educativo, a la Contraloría del Estado. Nosotros, antes de 24 horas, abrimos el expediente. Pero aquí hay que decirlo, y qué bueno que todos estos hechos se denuncien. Los que nos plantearon, los atendimos. Pero, por el otro lado, también hay una circunstancia. Si bien está prohibida la cuota condicionante obligatoria, está no solo permitida, sino es necesario seguir impulsando la colaboración de la sociedad y de los padres de familia en aportaciones voluntarias y solidarias. El presupuesto no alcanza en las escuelas y hay que resolver las carencias que hay. Pero esto tiene que ser un acto de solidaridad y también de posibilidad de los padres de familia y de los propios directivos. Entonces, estamos muy atentos a conocer, atender y sancionar hechos ilícitos, pero al mismo tiempo a promover fórmulas que les permitan a las escuelas cubrir los requerimientos que requieren. Déjeme decirle, Baja California, además de las importantes aportaciones federales a programas de escuelas de calidad, escuelas indígenas u de otro tipo, el Estado tiene su propio mecanismo de apoyo a las escuelas, que es la beca Progreso. Allí se transfieren alrededor de 700 millones de pesos por año en función del número de alumnos que tienen para la operación de los servicios de la escuela y para infraestructura que determinen los planteles conforme a los criterios de la norma federal. Pero nunca son suficientes. Ahora, lo que acabamos de hacer, no sé si usted se enteró, el propio secretario de Hacienda y el secretario de Educación Pública Nacionales, reconocieron que en Baja California, de manera, con un esfuerzo de eficiencia, ya tenemos el censo de todos los planteles que hay, con todas las necesidades conforme a los criterios normativos y eso, lo cual hubiera significado una erogación de 13 y medio millones de pesos. Con apoyo de directores, inspectores, tenemos ya este censo de necesidades y nos está permitiendo concentrar los recursos en las escuelas de mayor necesidad o en las obras prioritarias por plantel. Déjeme decirle un caso. Hace dos meses ya teníamos identificados los 180 planteles que presentaban síntomas de riesgo ante la eventualidad climatológica, sísmica o de otro tipo que nos prevé el sistema de protección civil. Ya estamos interviniendo en mecanismos de revisión y de diagnóstico en estos 180 planteles. De manera que el sistema educativo estaría preparado para la contingencia climatológica del niño, por ejemplo. Y ahora, en este semestre, vamos a terminar de hacer junto, o coordinados, mejor dicho, por la Dirección de Protección Civil del Estado, el programa interno de protección civil en todos los planteles de educación básica y de bachillerato en el Estado. Gracias.